Tu boca de vida hambre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas Uri que por mi culpa vuelo en peligro en la nieve, rosa malquitada por la nube que no llueve Uri que la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede disfrutar La tarde pasa, que no es el viajero que implora, que no reza, que no llora, que es el yo amor Vente, no comprendas que te estás matando, no comprendas que te estoy llamando Vente, no debes en que te estoy llorando, y quisiera no llorarte más Vente, es mejor que mi dolor, que le he tirado con tu amor, y brano de mi amor Finalmente, no comprendas que te estoy llamando, no comprendas que te estoy llamando No me sigas, ni me llames, ni me vences, ni me llores, ni me quieras No me sigas, ni me llores, ni tú ni eres, ni tú ni eres, ni tú ni eres Fumimos abrazados a la angustia de un presagio Con las horas de camino sin esa vida Pálidos despojos de un operario Saturidos por las olas del amor y de la vida Fuimos empujados en un viento desolado Sombra de la sombra que tornaba del pasado Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Que no puede disolver Su tarde va a empezar Vimos el viajero que no entrona, que no reza, que no llora Que no llora, que no llora No comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Pero de nueve veces que te estoy llorando Y quisiera no llorando No comprendes que te estoy llamando No me sigas Ni me llores, ni me llores, ni me llores, ni me llores, ni me quieras más No comprendes que te estoy llamando